Hola, muy buenos días, bienvenidos a Minuto a Minuto con Andesco, la oportunidad para que se enteren de las noticias más importantes del Gremio de los Servicios Públicos y las Comunicaciones. Hoy estamos en Manizales desde las instalaciones de Gensa, uno de nuestros afiliados más importantes del sector energía. Estaremos compartiendo con este maravilloso equipo de trabajo en el marco de este especial sobre el Premio Andesco de Sostenibilidad, en el que de hecho Gensa fue ganador en el entorno social. Veamos un poco de esta experiencia. El reconocimiento que obtuvimos en el Premio Andesco en el entorno social fue con la experiencia Abriendo Fronteras. Esta es una iniciativa empresarial en el marco de la responsabilidad social que busca el fortalecimiento de competencias básicas y el acceso a la educación superior, tanto a nivel técnico, tecnológico y carreras profesionales. Con este proceso nosotros buscamos que jóvenes apartados del país, de comunidades indígenas, afrodescendientes y en condiciones especiales puedan acceder a la educación superior. Para ello también tuvimos en cuenta que fueran zonas víctimas del conflicto armado que pudiéramos nosotros acompañar en ese acceso. Gensa es una empresa que está sumando positivamente al desarrollo de Colombia. Nos encontramos con su presidente, el doctor Orlando Micolta González, quien nos contará sobre la gestión a nivel nacional y las iniciativas más importantes que se encuentran en curso. Presidente, buenos días. Buenos días Diana. Sí, efectivamente Gensa es una empresa del orden nacional de propiedad del gobierno colombiano con una participación del 93% y es una empresa que hace presencia en todo el territorio colombiano. Gensa ha hecho presencia en todos los departamentos de Colombia a excepción de San Andrés y Providencia. Es una empresa de las más grandes de generación térmica a carbón en el país, que le da firmeza al sistema eléctrico colombiano e impulsa efectivamente la economía de departamentos tan importantes como Boyacá, siendo el principal o de los principales compradores de carbón a nivel nacional. Adicionalmente a esto, Gensa es un aliado estratégico del gobierno nacional para llevar el servicio de energía eléctrica en las zonas de más difícil gestión, en zonas tales como Mitú, como Inilia y Bahía Solano. Allá somos los generadores de la energía efectivamente para alimentar esas localidades y allá hemos tenido iniciativas tan importantes como la primera y la más grande granja solar en las zonas no interconectadas, una granja que esperamos entre en operación en este mes de septiembre para darle el servicio a la capital de Inilia, abasteciendo por lo menos el 23% de esa demanda. Y tenemos proyectos de generación que nos permitirá diversificar nuestra canasta energética. Tenemos 11 proyectos, pequeños proyectos y micro centrales en el oriente de Caldas a base efectivamente de agua como tal. Eso implicaría incorporar en nuestra canasta energética un nuevo recurso de generación. El hídrico, ya tenemos solar, ya tenemos efectivamente térmico a carbón y tenemos térmico a disil. Y adicionalmente somos un vehículo muy importante para poder promocionar las fuentes no convencionales de energía. En nuestra canasta energética tenemos energía proveniente de otros agentes que nosotros comercializamos de energía eólica. En esa es la única empresa que tiene en su canasta energética seis fuentes diferentes de generación. Eólica, diésel, térmico a gas, térmico a carbón y próximamente hidráulica como tal. Eso nos hace jugar un papel preponderante en la diversificación y en la sostenibilidad efectivamente del sector eléctrico en Colombia. Como es habitual, en esta versión del premio Andesco tuvimos una gran acogida. Es cada vez más común que las empresas le apuesten al equilibrio económico, social, ambiental, de mercado y al buen gobierno corporativo. Entregamos 10 grandes premios y 5 reconocimientos. Conozcamos a algunos de los ganadores. Estamos muy contentos con la presencia de Andesco en nuestras instalaciones el día de hoy para conocer de primera mano el avance de nuestros proyectos, entre otros en fuentes no convencionales de energía en las zonas no interconectadas, del cual resaltamos el proyecto de la granja solar de Inírida, que se trata de la granja solar de mayor tamaño en la zona no interconectada de Colombia. Es un proyecto con el cual abasteceremos el 22% de la energía que requiere este municipio, que hoy en día viene siendo suplida 100% con diésel. Esperamos que sea un proyecto para replicar en las demás zonas. Importante resaltar que es el primer proyecto en el país que ha obtenido cargos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, lo que marca un hito regulatorio. Es un proyecto que ya al día de hoy es una realidad. Se encuentra construido en un 99%, el restante 1% ya está pendiente de pruebas para inicio en operación a mediados del mes de octubre. Será un gran alivio para suplir el diésel en una localidad tan apartada como lo es el municipio de Inírida. Bueno, para Agenza, desde la Dirección de Sostenibilidad hemos focalizado nuestras acciones en el tema de reducción de CO2. Esto debido a que obviamente nuestro principal activo de generación es la planta térmica de termopaipa, donde generamos el carbón y tenemos obviamente una huella bastante considerable. La empresa desde años anteriores estableció una línea base y definió una estrategia de cambio climático enfocada principalmente a la reducción de emisiones en termopaipa. Esto ha llevado a una serie de acciones, entre ellas está eficiencia energética, lo cual implica unas inversiones cuantiosas en el tema de modernización de los equipos, de las chimeneas, del incinerador, adicional pues todo el tema de la calidad de carbón y cambio de prácticas que se venían haciendo tradicionalmente por unos combustibles más amigables con el medio ambiente. Entonces tenemos programas conjuntos con la Gobernación de Boyacá, con Corpo Boyacá y con el municipio de Paipa para acompañar a estos pequeños mineros que digamos aportan todo el material con el cual la empresa hace su producción. Adicional en las otras zonas del país, las zonas no interconectadas, donde también hacemos presencia pues tenemos diferentes convenios con las corporaciones autónomas regionales, con parques nacionales, todos enfocados principalmente a una operación amigable con el medio ambiente y como les comenté al principio tenemos una meta dentro de la mega empresarial 20 de diciembre de 2023 de reducir 360 mil toneladas de CO2. Durante esta versión del premio Andesco aplicaron 102 empresas, 43% de ellas afiliadas a Andesco. En esta versión pudimos también detectar que cuatro son los objetivos de desarrollo sostenible que están priorizando igualdad de género, agua limpia y saneamiento, reducción de las desigualdades y vida de ecosistemas terrestres. Los invitamos a estar muy pendientes de la próxima convocatoria para que apliquen al premio Andesco de Sostenibilidad. Y desde las oficinas de Gensa en Manizales le agradecemos a Andesco por acompañarnos hoy y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y nuestra página web www.gensa.com.co.